El yacimiento de Atapuerca es uno de los más importantes del mundo para entender los orígenes del ser humano y cada año nos brinda nuevas y fascinantes sorpresas. Y en la última campaña, en la Sima del Elefante, los investigadores han hallado el fósil de la cara de un homínido de hace alrededor de 1,4 millones de años, y que pertenece a una de las primeras poblaciones que colonizaron el continente europeo. Se trata de parte del pómulo y la mandíbula superior, que son los más antiguos de Europa hasta ahora documentados. Este descubrimiento es de gran importancia para seguir descifrando el puzzle de la evolución humana y para entender cómo fueron colonizando el continente nuestros antepasados. Y en el laboratorio, se está tratando de identificar la especie a la que pertenecen estos restos. Es súper emocionante poder ver la cara del primer europeo. Este hallazgo nos acerca un poquito más a nuestros orígenes y nos brinda una oportunidad única de conocer más sobre nuestra historia evolutiva.